Ok, continuamos entonces, tenemos a Patrick, no a Miguel, luego a Jorge primero Vos oigan, ya no te amargues la vida, escuchando tonterías No te llenes de dolor y no dudes de mi amor Tú bien sabes que te amo y te quiero, tú bien sabes que sin ti me muero Si te dicen que soy mujeriero, si te dicen que soy barrandero Que soy un tecazo, no hagas caso, hablan por ardor, también porque ¿Por qué, por favor, qué? Me gusta tomar, escuchar por ríos, cantar en los bailes Soy mi sabe y yo soy tierno perico, andar con las viejas hacen mi delirio Pero no los oigan, no les hagas caso, están exagerando Sabes como soy yo, mi amor Y cuando me hallaste en aquella cama con esas dos viejas Juro por Dios, no era yo ¿Quién era? En el alcohol Eso es todo, pariente Y créetele a ver un grito a las mujeres Eso es todo Me gusta tomar, escuchar por ríos, cantar en los bailes con mis amigos Echarme un perico, andar con las viejas hacen mi delirio Y se acabó Eso pasa pues, hombre Es que todavía no está bien fabricado Más adelantito Ok, ahí tuvieron Ahora sí, continuamos